Promover el diálogo entre el Congreso de la República y las altas cortes con respecto a la reforma de equilibrio de poderes fue lo que el presidente Santos ordenó a los ministros de Interior y de Justicia. También reiteró la importancia de mantener la armonía entre los poderes públicos, celebró la aprobación del Plan de Desarrollo por parte del Congreso de la República y recalcó que el gobierno actuó siempre con total transparencia desde el inicio de las negociaciones con FECODE. El presidente Santos reiteró la importancia de mantener la armonía entre los poderes públicos promoviendo el diálogo entre Congreso y Cortes para lograr consenso frente a la reforma de equilibrio de poderes. Que procedan a promover ese diálogo siempre respetando el principio de que el gobierno y las Cortes proponen, pero es el Congreso el que dispone. En este sentido recordó que en su calidad de jefe de Estado y como norma de su gobierno, siempre ha procurado por medio del diálogo y la armonía entre los poderes públicos, fortalecer la democracia. Durante todo el trámite de la reforma, el gobierno, los ministros, ha estado abierto a escuchar, analizar, tantas veces como fuese necesario, las modificaciones que se consideren apropiadas y muchas se han hecho. Por otro lado, celebró la aprobación del Plan de Desarrollo Todos por un Nuevo País por parte del Congreso de la República. Esta hoja de ruta es realista, es reformista, es progresista, y es ajustada a la nueva realidad local y a la situación económica mundial. El Plan de Desarrollo busca reducir las brechas sociales y económicas que infortunadamente persisten en el país. El plan promueve la transformación del campo y promueve la movilidad social y facilita el acceso de la población a esos servicios públicos tan importantes, a la educación, a la salud. Finalmente celebró que FECODE haya aceptado la oferta que se le hizo desde el principio y que como consecuencia los niños hayan vuelto a clase.